Fue bastante variado, digamos, y si bien teníamos un pronóstico de granizo para la zona, la IC nos había pasado un aviso para las defensas civiles de la provincia, que esta zona, digamos, incluyendo a Zapala y desde la cordillera del Viento, había posibilidades, tormentas eléctricas, chaparrones muy fuertes, de gran intensidad, y posibilidades de granizo. Lo que nunca imaginamos fue que este granizo se transformara en piedra, porque ya no era granizo, y bueno, tuviera el tamaño que tuvo y la magnitud del evento, que duró unos 15 minutos aproximadamente, con distinta intensidad en distintos lugares. Siempre sabemos que estas son mangas, que toman por sectores, y bueno, se notaba el ruido que se iba acercando desde el oeste, digamos, y no sabíamos qué era lo que pasaba, hasta que, bueno, cuando empezaron a caer las primeras piedras adelantadas, digamos, con respecto a lo que venía atrás, ahí nos dimos cuenta. ¿Qué tipo de asistencia se le solicitó a Defensa Civil ayer, anoche? Bueno, hubo muchos techos que, digamos, tuvieron filtraciones de agua, techos que no habían tenido nunca filtraciones, techos de chapa, pero claro, el impacto, el tamaño, porque tenían prácticamente el tamaño de un huevo de gallina, la piedra, ha hecho que esas chapas se aflojaran, las clavaderas, todo, y bueno, eso produjo las filtraciones. Las chapas de los techos de viviendas precarias, digamos, de chapas de cartón, bueno, esas se perforaron, directamente se perforaron, y tuvimos un par de asistencias con nylon en esos lugares, que nunca podemos llegar a solucionar de todo el problema, digamos, solamente el nylon es para tapar aquellos enseres o aquellos elementos que la familia necesita para el resto de la noche, pero no podemos solucionar el problema del techo en el momento. En esto tuvimos, como siempre, el acompañamiento de los bomberos voluntarios, hubo intervenciones ya en la zona suburbana, digamos, en Vicerpuestero, en la parte del Neguenché, ya en lo que se llama la zona de Chacra, muchos domicilios sin luz eléctrica, sin corriente eléctrica, por el efecto de la piedra que cortó los conductores de bajada, sobre todo aquellos conductores ya de muchos años, conductores viejos, conductores muy finos, que se hacían con una sección de 2,5, hoy Copelco lo está haciendo la bajada con un conductor de 4 milímetros y eso hace que sean mucho más resistentes, tanto al viento como a este fenómeno atípico en Cutralcó, que fue el tema de la piedra, y algunas casas que se inundaron. Bueno, nuestra tan reconocida calle Salta, que sabemos lo que ocurre en estos casos, y otra de las cosas que tuvimos que realizar fue destapar algunos resumideros, algunas salidas de agua, porque las hojas que cortó la piedra de los árboles, de la ramita, flotaban, iban en la corriente de agua y nos tapaban la rejilla por donde tenían que escurrir, esto nos ocurrió por ejemplo en el puente de la Roca, que tuvimos que ir en dos oportunidades a retirar la rama, porque esto produció un aumento de nivel sobre la calle 25 de Mayo y también al sur de la calle Roca, más allá de la 9 de julio. El fenómeno ya pasó y continúan los llamados aquí en Defensa Civil, estabas a punto de salir, ¿hacia qué zonas, de qué lugares son convocados? No, algunos vecinos que tienen problemas con los techos, algunos que creen que el techo está más panseado de lo que estaba antes, algún vecino que viene con la solicitud de algún trozo de nylon, por ejemplo, y bueno, un poco también tratando de prevenir, porque el pronóstico nos dice que la inestabilidad va a ser muy grande en el día de hoy, que puede haber fenómenos de tipos severos, que puede haber vientos regulares a fuertes, o sea que estos, digamos, fenómenos severos, puede estar dentro de lo que sea el agua, el granizo o el viento, así que, bueno, estar alerta con muy poquititas horas de sueño, pero es la responsabilidad que tenemos y aquí estamos.